Capítulo 23. Con Broly. En un planeta abandonado hay dos Saiyajines. Broly y Paragus. Broly. ¿Alguna vez la gente nos encontrará padre? Paragus. Sí, algún día encontraremos ayuda y nos iremos a casa. Broly. ¿Nos encontraremos alguna vez con este tu nombre del que siempre hablas? Paragus. Paragus. Si es tan fuerte como cuando era un bebé, no tengo ninguna duda de que lo conoceremos pronto. Justo a tiempo, un barco con una mujer alienígena verde estrellas para volar. Chela. Si encuentro a estos dos Saiyajines, Freezer me dará un gran aumento. Aterriza y mira a su alrededor mientras enciende su scooter para los niveles de potencia. Ella se da cuenta de uno. Paragus corre hacia arriba. Paragus. ¿Estás aquí para ayudarnos? Chela. Sí, Freezer me envió a buscarte, pero recogí dos niveles de poder en el camino hacia aquí, así que, ¿dónde está el otro? Paragus. Oh si ese es mi hijo. Antes de que pueda terminar, una criatura parecida a una araña gigante aparece del suelo. Chela y grita, pero Paragus grita. Paragus. Paragus. Broly. Broly escucha a su padre desde la distancia. Broly vuela a toda velocidad y derriba a la criatura araña. Después de que lo destruye, se acerca a su padre. Chela y escanea su nivel de poder. Chela y Gua Freezer los amará chicos. Se suben todos al barco y empiezan a ir a Freezer. En el camino, Chela y está comiendo una barra de comida. Broly lo mira intensamente. Chela y se da cuenta y se lo da. Lo huele y lo mira desde todos los ángulos. Paragus. Su comida Broly, cómela. Broly está a punto de morderlo. Paragus. ¿Qué dices Broly? Broly. Gracias. Se come la barra y le encanta. Chela y. ¿Quieres otro? Asiente frenéticamente. Broly. Sí, por favor. Ella le da otro. El resto del camino al barco es bastante tranquilo. Llegan y Chela y los acompaña a Freezer. Cuando llegan Freezer se ve más que impresionada. Freezer. ¿Cómo te llamas? Chela y dice su nombre. Freezer. Asegúrate de que el soldado Chela y sea recompensado generosamente por su trabajo. Freezer le dice a su asistente. Ella asiente con la cabeza y le hace un gesto a Chela y para que la siga. Paragus. Mi hijo y yo estamos listos para servir. Freezer. Genial, comenzaremos de inmediato, pero primero ¿has oído hablar de la destrucción de tu planeta? Paragus. Sí, escuché que fue destruido al llegar mi señor. Freezer. Me alegro de que sepas, ahora vamos a trabajar. Ambos se sientan y escuchan. Freezer. Como sabes, el hijo de King Vegeta todavía está vivo, así como otro Saiyajin conocido como Goku. Paragus aprieta su puño. Paragus. Si puedo preguntar, ¿podrías dejar que Muson Broly lo mate? Freezer. Por supuesto, eso no es problema, pero hay un Saiyajin más que deseo desaparecer. Paragus. ¿Y quién sería mi señor? Freezer. Tu nombre. Paragus. Tu nombre. ¿Por qué tu nombre? Freezer. Me ha matado varias veces y me ha hecho sufrir en el infierno. Paragus. ¿Fue contra la fuerza Freezer? Freezer. Sí, puedes hacer que Broly pelee con él si quieres, pero no lo vencerá. Paragus. Es una pena, el padre de tu nombre era un Saiyajin muy devoto, me entristece saber que su hijo ha ignorado la grandeza de su padre. Freezer. Es una pena, de todas formas deberías ir a comer. Estamos de camino al planeta donde los veremos, así que asegúrate de estar listo para luchar. Paragus. Sí señor Freezer, Broly estará listo para el combate. Van al comedor y comen. En otra parte. Bulma. Entonces este es el lugar, ¿eh? Hace mucho frío. Nombre de tu hijo agarra un poco de nieve y se la tira a los 18. 18 se ríe y agarra una bola de nieve y se la lanza a los 17. Ellos a... Ella se estremece, pero todos usan una chaqueta para mantenerse calientes. Goku. Oye, mira hacia allá. Señala a un par de hombres de Freezer ya que tienen la bola del dragón final. Goku y Vegeta vuelan hacia ellos y los detienen. Rompen la vaina en la que están y toman la bola del dragón. Como lo hacen sin embargo llega el barco de Freezer. Cuando aterriza, la puerta se abre. Salida de Freezer, Paragus y Broly. Freezer. Ah, has venido a llevarte mi esfera del dragón, Paragus. Paragus. Hazlo Broly. Broly vuela hacia los dos, pero Vegeta se quita el abrigo y pelea primero. Lucha contra la forma básica. Aunque ambos son de forma básica, Vegeta es aún más fuerte. A medida que avanza la pelea, Broly comienza a aprender a pelear mejor a medida que se adapta. Vegeta sonríe mientras se vuelve Super Saiyajin. Broly lo mira en estado de shock. Paragus comparte el mismo aspecto de conmoción. Paragus. ¿Cómo? Freezer. Broly puede volverse Super Saiyajin, ¿verdad? Paragus. Me temo que no. Freezer. Entonces ya perdió, llámalo. Paragus. Broly que has perdido, vuelve. Broly no escucha y sigue luchando. Él está obteniendo la fuerza de un Super Saiyajin. Vegeta se vuelve Super Dios Saiyajin. Vegeta. Lo terminaré aquí y ahora. Él carga un ataque del Big Bang. Le dispara a Broly y lo noquea. Vegeta. ¿Ni siquiera puedes volverte Super Saiyajin? Qué decepción. Sin embargo, Broly se levanta y grita enojado y va a toda velocidad hacia Vegeta. Vegeta pensando que todavía es débil, no espera que sea poderoso. Pero cuando Broly lo golpea se va volando. Broly sigue con más golpes a los gritos mientras el rayo de ki sale de su boca. Freezer. Interesante, parece que Broly está aprendiendo cuanto más pelea, puede que tenga una oportunidad después de todo. Vegeta gruñe mientras Goku vuela en Super Saiyajin. Inesperadamente, él también comienza a perder. Se vuelve Super Dios Saiyajin y pelea de nuevo, pero Broly es demasiado fuerte. Goku le dice telepáticamente a Piccolo que están en problemas y que pueden necesitar ayuda. Piccolo. Está bien, pero no puedo ir allí, pero puedo ayudar de cualquier otra manera que pueda. Goku. No te preocupes, nos llevaré allí si necesitamos ayuda. Freezer está observando la pelea de cerca y se da cuenta de cómo Broly está peleando en forma básica. Freezer. Tu nombre se volvió Super Saiyajin después de que se enteró de los Saiyajines. Se susurra a sí mismo. Freezer. Entonces si haces esto. Dispara un rayo a Paragus. Tu nombre. Ahu vamos Freezer, después de que intente perdonarte también. Freezer. ¿Por qué tienes nieve en la cara? Nombre de tu hijo se ríe detrás de él. Nombre de tu hijo. Jaja. Ese fui yo. Tu nombre. Ahora Freezer, ¿por qué no les cuento a Paragus y Broly lo que realmente les pasó a los Saiyajines? Capítulo 24. Tu nombre. ¿Por qué no le digo a Brioli lo que pasó con los Saiyajines? Freezer mira a tu nombre con miedo. Freezer. No lo harías. Tu nombre. Para ser honesto, no sé por qué eso no fue lo primero que le dijeron a Broly. Freezer. Si haces eso, arruinarás mis posibilidades de venganza. Tu nombre. Olvidé la parte donde ese es mi problema. Tu nombre se vuelve Broly y sonríe. Tu nombre. Oye tú. Broly y Paragus miran y ven tu nombre. Paragus. Tu nombre. Broly. ¿Ese es tu nombre padre? Paragus. Sí, pero tu nombre dime. Tu nombre. Decirte que... Paragus. ¿Por qué ir contra la fuerza Freezer? Tu nombre. Déjame responder tu pregunta con otra pregunta. ¿Por qué trabajar con el monstruo? ¿Cuál es la razón por la que nuestra raza está extinta? Paragus. ¿Qué estás diciendo? Su voz es cada vez más enojada. Tu nombre. ¿No crees que es un poco gracioso como aparece Freezer y solo te dice que un cometa golpeó el planeta Vegeta, y simplemente le cree sin preguntas? Broly. ¿Es eso cierto Freezer? Tu nombre. Sí Freezer, adelante, miente y diles que no es verdad, o podrías decirles la verdad y tal vez te deje ir. Freezer. Bien. Sí, maté a los Saiyajines. Tu nombre. ¿Ves? ¿Fue tan difícil de hacer? Broly comienza a gritar de ira y se vuelve Super Saiyajin. Tu nombre. Muy bien Freezer, danos las esferas del dragón y lárgate de aquí. Freezer hace que uno de sus soldados los deje caer frente a tu nombre. Tu nombre. Deberías salir de aquí antes de que Broly te mate. Tu nombre bloquea un puñetazo de Broly. Tu nombre. Ah, recuerdo la primera vez que me volví loco como tú, hombre, esos eran los días, pero debes calmarte, no puedes vencerme. Broly lo ignora y continúa tratando de golpearlo. Paragus. Broly, detén esto de inmediato. Tu nombre. Paragus. Está demasiado cegado por la rabia para que le importe, así que... Tu nombre lo golpea. Tu nombre. Supongo que tendré que tomarlo en mis propias manos para detenerlo. Paragus. No lo vas a matar, ¿verdad? Tu nombre. No, pero probablemente le hará mucho daño. Paragus. Si eso es lo que se necesita. Tu nombre pone su mano en el hombro de Paragus. Tu nombre. Intentaré minimizar el dolor. Paragus asiente y va hacia Verus. Tu nombre. Verus. ¿Podrías empezar a traer a todos a casa? Nombre de tu hijo. Papá, ¿puedo quedarme? Tu nombre. Claro. Solo ten cuidado, de acuerdo. Ella asiente. Verus. Empezaré a llevar a todos de regreso ahora. Se puede escuchar a Broly gritando. Broly. Tu nombre. Tu nombre. Sabes ahora que lo pienso, debería esperar hasta que todos se hayan ido antes de contarle a Broly sobre los Saiyajines. Broly intenta golpear tu nombre. Tu nombre toma su mano. Tu nombre se levanta y habla. Tu nombre. Vi que podías enfrentarte a un dios super Saiyajin, pero ¿cómo manejarías a Rose? Patea a Broly en la distancia. Lo persigue y le da un codazo. Tu nombre va por un puñetazo, pero Broly lo bloquea. Tu nombre. Oh. Parece que estás aprendiendo del dolor. Tu nombre agarra a Broly del cuello y lo sostiene. Tu nombre. Pero ni siquiera te has acercado a lo que tuve que pasar. Lo arroja al suelo y le dispara múltiples ráfagas de ki. Broly los bloquea a todos. Comienza a gritar. Tu nombre. ¿No te has dado cuenta de que gritar no resolverá tus problemas, Broly? Mientras dice esto, parece que un rayo verde está saliendo de la boca de Broly. Tu nombre. Eso es nuevo. Dispara el rayo a tu nombre. Él lo bloquea. Tu nombre. Wow. No voy a mentir si pudiera sentir un dolor que definitivamente me hubiera picado. Broly. Eres inmortal. Te mataré. Tu nombre sonríe y se teletransporta frente a Broly. Tu nombre. A Broly debes haber olvidado que conozco a Berserk y Super Saiyajin desde hace años. Golpea a Broly en el estómago con todo su poder. Tu nombre. Conozco todas las debilidades. Broly escupe sangre. Vuelve a la forma básica. Mira tu nombre con odio. Broly. Te mataré. Tu nombre. Has perdido a Broly, pero no hay ninguna razón por la que no debamos ser amigos, los Saiyajines deberíamos estar juntos. Broly. ¿Cómo puedo confiar en ti? Tu nombre. Bueno, no te estoy matando, ¿verdad? Broly. Supongo que es cierto. Tu nombre. Además. Agarra un poco de nieve y se la arroja a Broly mientras lo golpea en la cara. Tu nombre. No hablo realmente en serio. Nombre de tu hijo corre y le lanza una bola de nieve a tu nombre. Broly los observa y agarra un poco de nieve también. Se lo tira a tu nombre. Tu nombre. Mira ahora que lo estás consiguiendo. Se lanzan bolas de nieve el uno al otro por un rato. Broly está sonriendo y riendo. Broly. ¿Qué es este sentimiento? Tu nombre. Joy, te estás divirtiendo, ya no hay necesidad de pelear. Broly. Me gusta este sentimiento. Tu nombre. Deberíamos volver con todos los que probablemente estén preocupados por ti. Broly. ¿Cómo? Tu nombre. Agarra mi hombro, nos teletransportaré a todos. Se agarra del hombro mientras el nombre de tu hijo hace lo mismo. Tu nombre teletransporta a todos al yate. Todos miran a Broly sorprendidos. Dieciocho. Oye, bueno verte calmado. Cheela entra corriendo. Cheela. Broly. Ella lo abraza. Cheela. Me alegra que estés bien. Broly le acaricia la cabeza. Broly. Yo también te extrañé. Paragus. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tu nombre. Bueno, ya no hay necesidad de pelear, así que no veo por qué no podemos simplemente sentarnos. Paragus. ¿De verdad? No he hecho eso en años. Tu nombre. Adelante, abraza la libertad mientras puedas. Dieciocho. Creo que todos merecemos un pequeño descanso. Tu nombre. Sí, hemos estado luchando sin parar durante más tiempo. Diecisiete. Bueno, todavía hay mucha comida sorprendentemente, y el flautín es una barbacoa. Tu nombre está a punto de hablar con Piccolo, pero Piccolo le grita. Piccolo. No interrumpas al maestro Grille. Tu nombre. Oh mi mal. Todos se ríen mientras el día se llena de risas y estómagos llenos. Broly y Paragus conocen a todos. Paragus perdona a Vegeta por lo que hizo su padre. Y Broly aprende más y más de todos cuanto más observa. Tu nombre mira como el sol se pone sobre el horizonte. Tu nombre. Hicimos un nuevo aliado y nuevos amigos también. Si alguien se opone a nosotros. Buena suerte.